Muy bien, ¿listos allá arriba? Vamos a tener un canto cuando ya estén listos. Muy buenas noches. Qué bien que se estén uniendo. Tenemos un servicio de sanación. Vamos a leer Lucas capítulo 8 del versículo 27 a 39. El hombre endemoniado. ¿Se escucha? A ver, comenten ustedes. Estoy yo aquí en el chisme book también, ¿ok? Y lo estoy grabando también. Después voy a subir al YouTube todo. Entonces, miles de gracias por unirse. ¿Les gusta mi rosario? Me veo y la camisa. ¿Saben quién me hizo esta camisa? Mi abuelita. Sí, por eso me la estoy poniendo. Y con este rosario, ¿no? Entonces, puedo decir yo, espejito, espejito. ¿Quién se ve tan bonito? Todo eso para arreglarnos el día. ¿Saben ustedes? Cuando yo estaba en mi primera parroquia, me hicieron sentir muy mal. Por ser gordo, por ser gordo, me dijeron. Todas las palabras dañan y hasta hoy en día tengo problemas yo con eso. Por eso, todos los días yo tengo que declarar mi victoria en Jesucristo. Todos los días, antes de cepillar mis dientes. ¿No? Antes de cepillar mis dientes. ¿Saben lo que hago yo? Me veo en el espejo y le digo, declarando mi victoria en el Señor. Le declaro a Dios mi victoria y le digo, antes de cepillar mis dientes, le digo, Señor, conmigo, de veras, te pasasteis. Cuando alguien me dice cosas malas y me están tirando, les digo, ¿sabes por qué me odias? Porque soy tan bonito. ¿Y sabes por qué más? Porque nunca serás. Porque la belleza verdadera está adentro de nosotros. Y aunque yo he sido dañado, que no me veo bonito, no me puedo ver yo en el espejo. Por los daños que yo he recibido, cada rato necesito reemplacer yo eso que el mundo me ha dicho y los mensajes feos de tantos. Por eso los invito a que sigan haciendo lo mismo ustedes. ¿Ya listos? ¿Sí? Entonces nos ponemos de pie todos. Ustedes también, ¿no? Voy a estar orando por todos ustedes, por su sanación. Adelante. A ver si se escucha, comenten ustedes. Saluden, saluden. Hello, hello. Llegando y compartiendo. ¿Quién me está saludando por allá? Saluden, saluden. ¿De dónde están? Pongan todas sus necesidades. ¿Con qué han venido ustedes esta noche? Cierren sus ojos y abran sus manos. Saluden, saluden. Y díganle al Señor, ¿qué es lo que está agobiando sus corazones en esta noche? Dios sabe lo que está adentro de tu corazón. Él sabe tus necesidades. Entrégale a tus hijos, a tu matrimonio. Dile, Señor, yo me quiero sentir amado. No me he sentido amado yo, por tantos mensajes, refeos que he escuchado. Pero esta noche quiero experimentar ese poder sanador. Y Dios llegará con su sanación. No hay nada imposible para Dios, ¿de qué estás sangrando tú en tu vida? ¿Cuál es la hemorragia? ¿Cuál es la sangre que está saliendo de ti? La sangre en la Biblia es la vida. Muchos de ustedes, sus problemas les están sacando su vida. Como a esa mujer que sangraba doce años. Y iba con todos los doctores del mundo. Y ninguno tenía la solución a su enfermedad. Y llegó ante los pies del Señor Jesús. Abra esas manos cansadas que tienes. Y dile, Señor, yo estoy cansado del camino de esta vida. Vengo ante ti esta noche. Vengo cansado. Y yo sé que solo tú tienes la solución a mis problemas. Ningún médico se compara con el mejor médico del universo, el Señor Jesús. Le estamos clamando esta noche. Que venga y que nos sane. Sana hoy mi alma, Señor. Yo estoy pidiendo que el Señor Jesús, a través de mis manos, llegue a todos ustedes. Te sientes agobiado. ¿Cuáles son tus angustias? ¿Qué es lo que no te está dejando respirar? Dile al Señor Jesús, abra tu corazón. El Espíritu de Dios está aquí. Vamos a cantar. No, canten. El Espíritu de Dios está aquí. Está aquí para sanar. ¿Dónde está el Espíritu sanador? Está en este lugar. Levanta esas manos cansadas. Pídele. Ven el Espíritu Santo. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Está en este lugar. Él quiere sanar corazones afligidos. Está aquí ese Espíritu. Espíritu de Dios está en este lugar. Cántale. Abra tus labios. Está aquí ese Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. Se está moviendo ese Espíritu. Arriba las manos. Ven Espíritu Santo. Cierra tus ojos. Está aquí para liberar tu corazón afligido. Muévete. Muévete en mí. Cántale. Toca mi mente y mi corazón. Cántale. Mévete en mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Llena mi vida de tu amor. Dios es mi Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios es mi Espíritu. Muévete en mí. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está ahí en tu lugar ahorita. Cierra tus ojos. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile que se mueva en ti. Muévete en mí. Fuerte dile. Muévete en mí. Toca mi mente. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu. Muévete en mí. ¿A quién quieres que sane el Señor esta noche? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? La sanación que tú quieres ver en tu vida tienes que ser tú. Muchos de ustedes siempre están buscando cambiar a sus maridos, a sus maridas, a sus hijos, a sus familiares. Dile Señor, ven y sáname a mí. Sáname a mí. Sáname, Señor. Sáname a mí. Yo quiero ser el cambio que yo quiero ver en mi familia. Que yo sea ese cambio, Señor. Cámbiame a mí, Señor. Y cuando me cambies a mí, Señor, mi familia va a cambiar. Cambia mi corazón duro para ser más comprensible, más compasivo, más paciente, más amoroso. Dame un corazón, Señor, que pueda perdonar. Dame un corazón que ya no grita, Señor, que aguanta, Señor. Un corazón nuevo, levanta esas manos que tienes y el Señor entrará si solo le pidas. Dios no es un violador, Él no te toma fuerzas. Dios es un caballero, Él ocupa una invitación tuya esta noche. Por eso, alza esas manos que tienes, cierra tus ojos, invítale al Señor esta noche. Abra esos labios, aunque estás cansado. Dile, Señor, yo aunque estoy cansado, vengo ante Ti esta noche. Yo ya me estoy diciendo muchas veces que no puedo. Yo solo sé que no puedo. Pero con Cristo yo puedo todo. Con Aquel que está en mi vida, yo puedo todo. Con Aquel que me está fortaleciendo en esta vida. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Clámale al Señor. Dile, Señor, yo quiero que Tú seas el dueño de mi vida. Que se vaya esta noche cualquier angustia, cualquier enfermedad, cualquier cosa que me ha estado agobiando. Todo eso que se vaya de mi vida. Señor Jesús, yo te invito que seas ese dueño de mi vida. Mi Señor, mi Rey, mi todo en esta vida. Clámale al Señor, abra esos labios y dile, Señor Jesús, yo te invito a mi vida. Ven, Señor Jesús. Yo ya me he estado diciendo que no puedo más. Esa depresión, esa ansiedad, esos viles que yo he tenido, todo eso. Señor, Señor, me ha estado agobiando. Yo ya me he estado diciendo que no puedo más con esos problemas, con ese sufrimiento, con esas enfermedades. Esta noche estoy aquí para sentirme acompañado. Que no estoy solo. Que Tú caminas conmigo, Señor. Y todo va a estar bien, porque Tú estás conmigo. Clámenle al Señor, el que está aquí fluyendo, sanando corazones afligidos esta noche. Abre tus labios. Dile, Señor, yo quiero que me sanes, Señor. Yo he estado yendo con todos, con curanderos, con santeros. Yo he estado yendo a tantos lugares, buscando alivio. He estado yendo a casinos, a antros. He estado yendo buscando amor. He estado mendigando amor. Señor, yo vengo ante Ti esta noche, porque ya no puedo más. Ya no puedo más, Señor. Yo he sentido que ya no puedo más en esta vida. Pero solo yo sé que no puedo. Pero contigo yo puedo todo. Yo he decidido venir ante el Rey de Reyes esta noche. Abra esas manos y álzalos. Hay gloria al Señor. La gloria de Dios está aquí. Canten la gloria de Dios. Esa gloria está aquí. La belleza de Dios. Nos estamos bañando en su belleza esta noche. Oye, aleluya, estoy sintiendo en mi corazón tanta sanación que está llegando a tantos corazones afligidos. La gloria de Dios, la gloria de Dios, nos bañamos en su gloria. La gloria de Dios significa su belleza. Sientan su belleza del Señor. Está fluyendo en este lugar. Se está sintiendo el poder del Espíritu Santo para quien nada es imposible. Yo jamás me voy a olvidar. En Oaxaca, cuando estaba haciendo un retiro de sanación, llegaron unos indígenas, unos indios, con su hija cargándola en sus manos. La gloria de Dios estaba muerta y dijeron, ustedes dijeron que iban a pasar milagros aquí en este retiro. Y nos trajeron la niña muerta. Y todos me miraron a mí y me dicen, ¿qué hacemos, Padre? Y yo dije, ¿cómo que hay que hacer? Hay que orar en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre sobre todos los nombres que toda rodilla se doble aquí en la tierra y en el cielo. Sobre el nombre de Jesús hay que orar. Y comenzamos a orar. Y la niña abrió los ojos. Ese es el poder sanador. Y los doctores estaban diciendo que la niña tenía una enfermedad que la hacía dormir. Eso dijeron los cínicos, que traía una enfermedad que la hacía dormir. Esos son los incrédulos. Pero Dios resucita a los muertos. Si Dios puede resucitar a los muertos, también te puede resucitar a ti esta noche. Que reavivas en tu vida, que seas vivo. Hay cuantos muertos caminando. Oh, mueven las patas, pero están muertos por adentro. No tienen vida, no sienten ganas de vivir. Dios quiere entrar a darte un nuevo corazón, una nueva vida. Él quiere reanimarte esta noche a que sientas ganas de vivir. Que la vida es bonita como la gloria de Dios. Cántele gloria al Señor. La gloria de Dios está aquí. Yo lo estoy sintiendo como aquella vez en Oaxaca. Cuando esa niña despertó. Solo estaba dormida. Algo está cayendo aquí. ¿Qué es lo que está cayendo aquí? Alcen las manos. Invita a que te caiga a ti esta noche. ¿Quieres tocar esa gloria? Se está cayendo la gloria de Dios. Es tan fuerte sobre ti. Sobre ti, invítalo, que caiga esa gloria. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré, levanta las manos. Y su gloria. Toca esa gloria esta noche. Espiritualmente, por eso cierra los ojos. Invítalo. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Sanando heridas. Sanando heridas. Levantando el caído. Esa gloria está aquí. Está cayendo. Está cayendo. Sobre cada uno de ustedes está cayendo esa gloria. Yo lo estoy sintiendo en este momento. Te estás levantando de donde estabas. Gloria al Señor. Grítale, gloria. Gloria al Señor. Ahí donde estamos. Algo está cayendo. Ustedes están pidiendo por sus hijos. No hay nada imposible para Dios. Si Dios puede mover montañas. Él puede mover un corazón chiquito. Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel. Dicen los hechos de los apóstoles. Sus hijos en la cárcel de este mundo. ¿Y cómo salió de la cárcel? ¿Cómo salió de la cárcel? Pedro. La iglesia ahorró por él y se abrieron. Dios mandó el ángel del cielo a abrir las puertas de la cárcel. Donde estaba encarcelado Pedro. Se abrieron las puertas y salió libre. Tus hijos esta noche por el poder de Dios saldrán libres. Ora por tus hijos. A lo mejor no quieres orar por ti. Pero ora por ellos. Dios escucha a la madre. No hay más poder que la oración de la madre. Abra las manos y dile Señor yo pido por mis hijos. Tú estás orando. Cuando la iglesia ora. Ángeles están saliendo del cielo. Ora por tus hijos. Dios les está mandando ángeles. Alza esas manos. Pida por tu hijo. Muchos de ustedes no quieren orar por sí mismos. Demuestra que te importan tus hijos. Clama por ellos como nunca habías clamado. Las puertas de la cárcel se están abriendo. En el nombre poderoso de Cristo. El que libera. Él está liberando a tus hijos. A tu marido. Por quien están pidiendo. Quien se encuentra en la cárcel de las drogas. De la vida suelta en el mundo. De las adicciones. Ay, gloria al Señor. Quien se encuentra en la cárcel de la depresión. Del alcoholismo. De la borrachera. Quien se encuentra en la cárcel. En tu vida. En tu vida. Pídale a lo mejor. No querías pedir por ti. Te da vergüenza. Yo estoy sintiendo que hay muchos aquí cerrados. No están abriendo las manos. No están cerrando los ojos. No están orrando. Porque les da vergüenza. Que que van a decir los que están alrededor de mí. Que te importa que digan. Van a vivir la miseria. Que tú estás viviendo. Aquí lo que cuenta. Es la felicidad tuya. Y la de tu familia. Por eso. Aquí lo que cuenta. Es que tú ores. Por tus hijos. Que ores por la sanación. Y la salvación. De tu familia. Dios no quiere salvarnos. Solamente cuando nos morimos. La salvación. Significa salud. Dios quiere que tus hijos. Tengan salud espiritual. Que estén renovados. Dios los está sacando de la cárcel. En cual cárcel se encuentran. Dios está mandando ángeles. Cuando tú oras. Abra esas manos. Y ora como nunca habías orado antes. Dile gloria al Señor. Sáname Señor. Cantemos. Sáname Señor. Sáname. Que no te dé vergüenza. Quítate la vergüenza. Crees en Dios. Él quiere sanarte. Invítalo. Si nunca lo habías invitado antes. Muchos de ustedes. Nunca le han hecho una invitación. Dile Señor. Yo te invito. Que seas el rey de mi vida. Yo declaro. Que tú eres el dueño de mi vida. Confieso con mis labios. Que Jesucristo es mi Señor. Y mi Salvador. Y no hay otro. Rechazo toda clase de idolatría. En esta vida. Toda clase. De idolatría. Y a mi dinero no va a ser mi Señor. Ni mi trabajo. Ni una persona. Solamente el Señor Jesús. Él es el único. Que me puede llenar de paz y de aliento. Pídale como nunca habías pedido. Levántame Señor a mí. Estoy sediento de ti esta noche. Estoy cansado de este camino. ¿Quién nos levantará? Solo Él nos levantará. Cántele. Él me levantará. Así es el Señor. Así es el Señor. Él me está levantando. Él me levantará. Me he caído. Pero Él me levantará. 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 Alta esas manos ahí donde estás. Levántalas aunque no tengas fuerza. No tienes fuerza. No tienes fuerza. Alguien te está tocando en este momento. Como me está tocando a mí. Es Dios mismo. Él te está tocando con ese calor que sientes. Ese aliento. Alguien te está tocando con ese calor. Él te está tocando. Tienes aliento. Él te está tocando. Él te está tocando. Él te está tocando. Dile yo he estado mendigando Señor por el amor He estado mendigando en el internet He estado mendigando en el casino Señor He estado mendigando en la botella En las drogas, en el sexo, en la pornografía Ya no más mendigar No quiero ser un mendigo ya Quiero encontrar el amor de mi vida Y quiero que seas tú ese amor Señor Ya no más mendigar Ya no más mendigar en mi trabajo En mis cosas Solo Dios basta para ser feliz en esta vida Escuchen ustedes Ahí donde están Lucas capítulo 8 Versículo 26 a 39 Al llegar a tierra Jesús Vino a su encuentro un hombre de la ciudad Endemoniado Desde hacía mucho tiempo Y no traía ropa Y no vivía en su casa Si no vivía En el cemeterio En medio de los sepulcros ¿Cuántos no traen ropa? ¿Cuántos no traen ropa? No están vestidos No tienen casa Viven en el cemeterio Viven en el cemeterio Nosotros decimos que los que sean muertos son los muertos No Ellos son los vivos Nosotros somos los que nos estamos muriendo ¿Cuántos caminan muertos? Sin ropa Enseñando todo el cuerpo ¿Quieres ver a los muertos? Vete a Las Vegas A una de las calles allá Todos casi encuerrados Mendigando amor Drogándose ¿Cuántos ahorita muertos por adentro? Haciéndose cirugías plásticas Porque no se aman a sí mismos Se levantan todo Primero la nariz Luego las pechugas Y después hasta las nachas se levantan Todo porque Piensan que al levantarse algo Se van a sentir bien Lo único que ocupas tener levantado tú Es las manos Al Señor Para que Él te levante El ánimo Y la autoestima Que te la levante Que eres bonito Tal y como eres Que Él te ama tal y como eres Que no tienes que ser algo Porque ya eres todo Para Él Para Él Para Dios No tienes que ser perfecto Ya eres perfecto Para Él Porque eres suyo Él te acepta tal y como eres Él te hizo Y Él no hace basura Tú lo reflejas Cuántos no tienen casa Cuántos no tienen casa Viven en la calle Literalmente Con miedo En medio de los sepulcros Como este hombre Como este hombre endemoniado Estoy yo en una casa Y está pasando Y está pasando una tormenta fuerte Está sacudiendo La casa con vientos de huracán La tormenta Y todos tienen mucho miedo Y sólo Un niño de siete años Que estaba bien calmado Y yo le digo ¿Y tú por qué no tienes miedo? Que no te da miedo Que está sacudiendo la casa La tormenta Y la lluvia fuerte Y Él dice Yo no tengo miedo ¿Por qué no tienes miedo? Y me mira Él a mí Y me dice Porque mi papi Está en la casa Mi papi está en la casa ¿Tienes a tu papi en tu casa? ¿Está tu padre en tu casa? ¿Cuál casa? En tu interior Señor yo no soy digno De que entres a mi casa Nicodemo Hoy me quiero hospedar en tu casa Dijo Jesús Él quiere entrar a tu casa esta noche Levanta esas manos Que tienes Y dile Señor Yo te invito a mi casa Señor Yo te estoy invitando a mi casa En esta vida saben ustedes No es que no va a haber lluvia Siempre va a haber lluvia Pero nosotros tenemos que aprender ¿A qué? A bailar en medio De la lluvia Yo bailo en medio De la lluvia Yo sé bailar En medio de la lluvia En medio de la tormenta Siempre van a pasar Las tormentas Cristo dijo Ustedes Tienen que construir Sus vidas Sobre la roca Para que cuando llega La tormenta Llegan los vientos De la fuerza De huracán No destruyan No derrumban A su casa Si ustedes Construyan su casa Sobre la roca ¿Cuál es esa roca? Jesucristo La piedra angular Él es nuestra roca Rechazada Por los arquitectos Pero se ha hecho La piedra angular El fundamento El fundamento De nuestras vidas Él dijo Construyan su vida Sobre mí Pero aunque yo Construyo mi vida Sobre la roca Él no dijo Que eso significa Que no van a llegar Los vientos Si te van a llegar Pero no te vas a derrumbar No te van a destruir Levanta tus manos Gloria al Señor No se me va a derrumbar Mi casa Cuando levanto Mis manos Todo se me va Nuevas fuerzas Recibo yo Todo es posible Para Dios No hay nada imposible Levanto mis manos Aunque no tengo fuerzas Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Comienzo a sentir Una fuerza Una opción Comienzo a sentir El fuego Tus cargas Tus cargas se van Recibo las nuevas fuerzas Todo es posible Todo es posible Todo es posible Gloria al Señor Escuchen ustedes Este hombre endemoniado Al ver a Jesús Lanzó un grito Y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Jesús Hijo del Altísimo Te ruego que no me atormentes Porque mandaba a Jesús Porque mandaba a Jesús Al espíritu inmundo Salir de este hombre ¿Qué espíritu inmundo? Nosotros vivimos en el mundo Pero no estamos llamados a ser del mundo Tomen asiento por un ratito Tomen asiento por un ratito ustedes Voy a explicar Este exorcismo Que yo quiero que yo quiero que les pase A todos ustedes Esta noche Como Jesús Expulsó El demonio El espíritu inmundo De este hombre Joven Muchacho Endemoniado Lo sacó del mundo El espíritu inmundo Pues hacía mucho tiempo Que se había apoderado de él Y le ataban Con cadenas y gríos Pero rompiendo las cadenas Era impelido por el demonio A los desiertos Y le preguntó a Jesús Diciendo ¿Cómo te llamas? Jesús le preguntó Al hombre endemoniado ¿Cómo te llamas? Y él le dijo Legión Porque somos muchos Porque muchos demonios somos Que entraron en él ¿Por qué le dijo? Me llamo legión ¿Por qué? Esto significa Que El hombre traía A Roma Metido en él La legión Aquí se Se Refiere A la legión De Roma El ejército Romano El hombre traía Roma Adentro de él ¿Y qué es Roma? En esos tiempos El mundo Perverso El mundo Impuro Por eso Los demonios Se llaman Espíritus Impuros ¿Cuántos de ustedes Traen los demonios Que los están Perturbando Por traer A Roma? ¿Cómo vivían Los romanos? Como muchos Hoy en día Teniendo Sexo Con Cualquiera De eso Hay tantas Enfermedades Dios Quiere que Solamente Tengas Una pareja No que Brinques De flor En flor ¿Cuántos Traen Al Roma Metido En ellos? En el tiempo De los romanos Los soldados Romanos Por eso Se refiere A la legión Los soldados Romanos Solamente Tenían Sexo Con sus Esposas Cuando las Querían Embarazar Y traían Un muchacho Con el que Tenían Relaciones Tenían Los baños En Roma Donde la Gente Iba Y tenían Relaciones Todos Uno con Otro Como Hoy en Día Cuantos Mendigando Amor Pensando Que el Sexo Les va A dar El amor Traen Roma Metido En este Mundo De Pornografía ¿Cuántos Hombres Hombres Viendo Cochinadas En sus Teléfonos O en El Internet Ustedes Que no Saben Lo que Sus Hijos Están Viendo Los Niños Solamente Deben De ver La Computadora Donde Tú Los Veas Y Sus Teléfonos Deben De Tener Bloqueadores Ellos Se Aprovechan De Ustedes Porque Ustedes Muchas Veces No Saben De La Tecnología Y Ven Cochinadas Y Les Lava El Cerebro Por Eso Tantos Embarazados A Los Trece Doce Catorce Años Teniendo Relaciones En La High School En Los Baños Los Hombres Que Ven Cochinadas Y Los Adolescentes Que Ven Todas Esas Cochinadas Les Lava El Coco Y Después Por Tener El Coco Lavado Al Hombre Ya No Se Le 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 Por Eso Tantos Ahorita No Pueden Funcionar Como Hombres Ocupan Muchachos De Treinta Años Pastillas Azules Para Funcionar Sigan Viendo Las Cochinadas Van A Terminar Sin Poder Funcionar Eso Lo Que Quieren Cuanto Daño En Las Familias Las Mujeres Vienen Y Lloran Padre Mi Esposo Ya No Puede Tener Relaciones Conmigo Sin Poner Una De Esas Cochinadas En La Pantalla Cuanto Daño Por Tener A Roma Metido El Mundo Cochino Romano Donde 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 Voy De De Las Adicciones De De Las Drogas De Falta De Perdón Del Rencor Son esclavos de su pasado Cristo nos ha liberado Cuantos de ustedes confiesan lo mismo Que ya han confesado Ya recibieron el perdón en la confesión Pero lo siguen confesando ustedes Padre yo he abortado Ya he confesado eso que aborté Pero yo quiero decirlo Porque no se han perdonado ustedes Ese pecado se ha convertido En su Dios es la idolatría Yo soy un Dios celoso Dice la Biblia No tendrás otros dioses fuera de mí Cuando tú sigues recordándote Algo que hiciste que ya confesaste Por lo que recibiste el perdón Por lo que ya recibiste el perdón Y lo sigues recordando Ese pecado es tu Dios Esta es la noche de declarar A mi único Dios El único dueño de mi vida Que sea Cristo mi Señor Y sacar a Roma de mi vida Ya no quiero vivir yo en Roma Quiero vivir en donde En Jerusalén ¿Qué es Jerusalén? En la Biblia Jerusalén es el cielo Donde hay Dios Yo no quiero estar en el infierno Yo quiero estar en el cielo Donde está Dios Él me ha venido a sacar del infierno ¿El infierno qué es? Cuando Cristo habla del infierno Está hablando del basurero Que estaba al lado De la ciudad de Jerusalén Donde había mucho fuego Porque la basura Cuando la compactas Produce fuego ¿Cuántos de ustedes Viven en el basurero Y los está quemando? Sus pecados Su pasado Todo eso Los está quemando Sus problemas Los están quemando Todo eso que hicieron Los está quemando La presión Los está quemando Esta noche Cristo ¿Qué quiere hacer? Liberarte Él nos dio Sandalias ¿Por qué les dijo A los discípulos Ustedes cuando vayan Lleven sandalias ¿Por qué? Porque los esclavos No llevaban sandalias Andaban calzos Sin sandalias Tú traes sandalias Eres libre Ya no eres ningún esclavo Y le rogaban A Cristo Los malos espíritus La legión Le rogaba Había ahí Le rogaban Que los mandaba Al abismo ¿Y dónde mandó? Cuando sacó Cristo A los malos espíritus Del hombre Endemoniado ¿Cuántos aquí Endemoniados? Muchos de ustedes Están buscando Exorcismo Eso es sacar El demonio Se tienen que Liberar Ustedes De todo esto En sus vidas ¿Cuántos? Yo tengo que escuchar Todo eso Me da Mucha tristeza Y yo sé Y yo sé Porque ustedes Traen sus vidas Tan duras Vienen conmigo Y me cuentan Padre Yo le doy Agua de calzón A mi viejo Para amarrarlo Se aprovechan De ustedes Ahí donde estoy Yo en mi pueblo Una señora Vende Agua Un galón De agua De calzón Por 450 dólares Y la gente Paga 450 dólares Le llevan Las bragas A la señora Que no las pueden Quitar Siete días Unas señoras Se tienen que Llevar Las bragas Saben que son Bragas ¿No? Los calzoncillos No la tienen Que llevar Puesta Siete días Sin quitársela Ni para ir al baño Y la señora Después Les hace Agua de calzón Y ellos Lo dan A los maridos Se ríen Ustedes Pero Las que más Se ríen Son las que más Dan eso A sus maridos Yo sé Las más allegadas En la iglesia Todo el día Mi amor Aquí está tu café Y el pobre Piensa que es café Para amarrar Al esposo Amárate Los hijos Mejor Así lo vas A amarrar Mejor Al esposo ¿Por qué tantos De ustedes? ¿Por qué tantos De ustedes Creen en todas Estas cosas? Por su Desesperación Están Desesperados Hasta la mujer Le guarda Su sangre Y le da Al esposo Todo Y por qué Por la desesperación Hacen estas cosas Me duele mucho Mi corazón Que ustedes Acuden a todas Estas cosas Mundanas Por su Por su desesperación Acuden Con todas Esas personas Que solo Los roban Los quieren Utilizar Les quieren Ver el pie No se dejen Ustedes Nosotros Como católicos No tenemos Ninguna necesidad De acudir Con ningún Brujo Porque tenemos Nosotros El mejor Sanador Del mundo Del universo Cristo Nuestro Señor Él es el único Que tiene el poder De cambiar A tu esposo Ningún Brujo Ningún Curandero Solo Dios Porque hacen Estas cosas ¿Por qué? Por ignorancia No Por su Desesperación No saben A dónde ir ¿Qué le dijo Pedro A Cristo? Señor ¿A quién Iremos? Tú tienes Palabras De vida Eterna ¿A quién Estás yendo Tú? ¿A quién Estás yendo? ¿A quién Irás En esta vida? El hombre Endemoniado Le rogaba Que mandara A los espíritus Al abismo Había ahí Un hato De muchos Cerdos Que pasían En el monte Y le rogaron Que los dejase Entrar En ellos ¿A dónde? A los puercos Mandó Cristo Los espíritus Impuros Porque los espíritus Impuros Inmundos Son de los cerdos Son de los cerdos Muchas veces Los muchachos Cuando les doy Unas charlas Y les digo Ustedes Ustedes no Tienen que ir A los antros No tienen Que probar La droga Me dicen Padre Hay que probar Hay que probar Lo que se siente La mota ¿No? Y luego salen Todos marihuanos ¿Y cómo hablan Los marihuanos? Oye wey ¿Qué hubo wey? Así hablan No No Los marihuanos ¿Quieren ser marihuanos? Así hablando Padre Hay que probar Hay que probar El perrico El borrego La chiva Todo eso Hay que probar Hay que probar La vida loca Padre ¿No? Hay que probar ¿No? Me dijo un señor Yo he estado casado Con mi señora Cuarenta años Es tiempo De que preve yo A otras ¿No? Hay que probar Dicen ¿No? ¿Verdad? ¿Ah? Hay que probar Hay que probar Lo que se siente Ser borracho La Biblia nos dice Que nosotros Somos como los perros Que regresan A comer su propio vómito ¿O no? ¿Ah? Y no me van a decir Ustedes que no Se emborrachan Ustedes El otro día Vieja Ve a comprarme El menudo ¿No? Le dicen ¿Y qué? Llega el siguiente Fin de semana Otra vez En la borrachera Otra vez Y los muchachos Son iguales Muchos Adolescentes Hay que probar Padre Lo que significa Todo esto De la vida mundana Hay que probar ¿Cuántos ahorita Están probando De todo ¿No? Sexo con cualquiera Y donde quiera Y enfermedades Por donde quiera ¿O no? ¿Cómo llegó La SIDA? ¿Cómo llegó La SIDA Al mundo? Hombres Teniendo Relaciones Con monos Con changos ¿Ah? Y después Le pegaron A su esposa Y estás así Todo pecado Nos lleva A la muerte Los resultados Del pecado Son la muerte Dios nos vino A traer ¿Qué? La vida Si tú tienes Esa mente De que tienes Que probar Hay que probar Padre ¿No? Tú quieres que nosotros Seamos como monjas Monjes Monjes ¿No? Que nunca han sabido Lo que es entrar En el antro ¿Verdad? ¿No? Que no saben Lo que es Vivir la vida loca ¿Verdad? Yo tengo que probar ¿No? ¿Verdad? Tú quieres que nosotros Vivamos esa vida Cuando yo Cuando me dicen eso Hay que probar ¿Saben lo que les digo yo? Ustedes Si tienen esa mentalidad De que hay que probar Tienen la mentalidad Del puerco Del cochino Porque solo los cerdos Van ¿No? Así ¿No? ¿No? Con su nariz Viendo A donde lo van a meter Yo conozco Los puercos Allá en mi pueblo No aquí Sino en Polonia No teníamos nosotros Puercos ¿Ustedes conocen Los cochinos? Yo sé que están diciendo Viejo te habla el padre No ¿Eh? ¿Eh? Nosotros Dice la Biblia Tenemos El llamado De vivir Como puercos O como águilas La águila vuela Y ve de arriba El cochinero del mundo Como viven Los en los antros O los que buscan En el internet Parejas Todo el tiempo Con cualquiera No más Para relaciones ¿Cómo viven? Como muertos Deprimidos Salen peores ¿Cómo viven los En el casino? Con las maquinitas ¿Cómo viven en las barras? ¿Cómo viven los borrachos? Traen muerte a ellos mismos Y también a sus familias ¿Cuántas familias muertas Por el alcoholismo? ¿Cómo viven los Que ya se han vendido A su trabajo? ¿Cómo viven los Que quieren probar La vida loca De la pandilla? Yo pasé tres años Visitando muchachos Que han perdido Su vida En las pandillas En las drogas Me duele mucho Mi corazón Todos ellos Mendigando amor Es tiempo De encontrar El amor De mi vida Que es Dios Que nunca nos defrauda Nunca es capaz De traicionarnos Nunca me deja El marido Te puede dejar ¿Y qué? ¿Se te va a acabar El mundo? ¡No! ¿Cuántas muertas Porque su marido Las dejó Que se vaya ¿No? A la patada Yo voy a estar bien Ocupas un hombre Para estar bien Chían ustedes Por eso son así Muchas Pégame viejo Todo lo que quieras Pero no me dejes ¿No? Sufridas Sufren Porque quieren Sufrir Muchos Se dejan Abusar ¿Cuántos? Dios no te hizo Para ser abusado Si el hombre Te maltrata Es borracho ¿Qué le dices? O cambias tú O te cambio yo ¿Ah? Tienen que cambiar Todos Dios no te hizo Para vivir En el infierno Infeliz ¿En qué Dios Estás creyendo tú? Es que Dios Me hizo así Para que yo Así te hizo Para vivir infeliz Yo no quiero Ese Dios Dios me trajo Alegría Él vino A traernos El cielo Mismo Yo vivo feliz Yo vivo feliz ¿Cuántos me tiran No me dicen Que soy loco? Sacerdotes Tirándome Otros tirando ¿Verdad? No Que soy una basura De sacerdote Que soy esto Que soy otro Que soy una vergüenza Para la iglesia Por ser abierto Por hablar De todas las cosas Me duele mucho Mi corazón Pero no me quita El sueño Porque yo duermo En las manos De Dios Y aunque todos En el mundo No estuviesen Satisfechos Conmigo Y me anduviesen Tirando Mientras que yo Le agrado A Dios Y a Él Le sirvo Y a Él Le agrado Y estoy convencido De eso Eso es lo que cuenta En esta vida Y muchos de ustedes ¿A quién le están Buscando agradar En esta vida? Solo hay que servir A Dios Y a los cerdos Con los demonios Bota el demonio Cochino A los cerdos Y los demonios Salidos Salidos Del hombre Entraron A los cerdos Y se ahogaron En el lago Se ahogaron Esta noche Estamos ahogando Nosotros El demonio Que nos viene A perturbar A quitar la paz En esta vida Si no te arriesgues A nada En esta vida No vas a ganar Nada En esta vida La vida Se trata De riesgos Dios no quiere Que vivas Con fobia Cuando Cristo Vino con los apóstoles Estaban todos Llenos de temor Y de fobia Y que les dijo Mi paz Este con ustedes Mi paz Este con ustedes Mi paz Mi paz Este con ustedes Dijo Cristo Esa paz Yo quiero que ustedes Tengan En sus vidas Dice Cristo Jesús Todos tenemos Hambre Venimos al Señor Jesús Él es el único Que nos puede Saciar La hambre Que siente Nuestro corazón Dios Está en nuestras vidas Para quebrarnos Porque soy yo Así como soy Porque he sido Yo roto Me ha roto La vida He experimentado Yo de toda clase De sufrimientos Dios Me ha escogido Para anunciar A todos ustedes La buena Nueva De que En medio De nuestras Heridas Hay sanación En la Eucaristía Nosotros Celebramos Yo soy El sacerdote Y en En la misa Yo tomo El lugar De Cristo Y que hace El sacerdote En la misa Yo tomo El cuerpo De Cristo ¿Verdad? Y que hace El sacerdote El cuerpo De Cristo Que es Nosotros Nosotros Somos El cuerpo De Cristo Tu cuerpo Es el de Cristo Y yo tomo El cuerpo De Cristo Y que hago Y que hago Antes de Bendecirlo Y convertir El pan En el cuerpo De Cristo Que hago Digo Estas palabras Cristo tomo El pan En sus manos En sus manos Lo partió Y que Se lo dio Diciendo Tomen Y coman Y coman Este es mi cuerpo Que hizo Que hizo Con el cuerpo Lo partió Ya estas Entendiendo Tu eres El cuerpo De Cristo Partido Ya estas Entendiendo Pablo nos dice En la Biblia San Pablo Ustedes son El cuerpo De Cristo Y el cuerpo De Cristo Es roto Partido Basta Con eso De que vienen Conmigo Padre Yo sufro Tanto Todos Sufrimos Tu la tienes Partida La vida Igual Que yo No La tienes Partida Tu La vida Ok Dile al que esta a tu lado La tienes Partida Dile O no voy a seguir Yo Con la plática Dile Viejo La tienes Partida Dile a tu esposa La tienes Partida No La vida Obviamente La vida No No le partes El maíz Ok Ok La vida La tenemos Todos Partida Y que Donde esta Mi felicidad Que yo tengo Mi vida Partida Si yo puedo Ser feliz Todos los días Despertarme En la mañana Y decir Antes de cepillar Mis dientes Que digo yo Señor Conmigo Te Pasaste Si yo puedo Decir eso Sintiéndome Feo Gordo No puedo No puedo Comer Sufro Todos los días Para comer Porque tengo Esas traumas Tengo mi vida Partida Por todo Lo que me Ha Pasado Y si yo Puedo Y si yo puedo Decir eso Aunque tengo Mi vida Partida Ustedes También Aunque la Tienen Partida La Tienen Bendecida Dile viejo Aunque yo La tengo Partida La tengo Bendecida Dile La tengo Bendecida Quiero ver Que digan Eso O no Voy a Continuar A ver Y como Y porque Estamos Bendecidos Donde Están Donde Está El pan En la Misa En Cuales Manos Cristo Tomó El pan En Donde En Sus Manos Y dijo Tomen Y Coman Lo Partió Donde Estás Tú Estás Tú El Cuerpo De Cristo Eres Tú Y tú Estás En Las Manos De Cristo En Cuales Manos Estás Yo Estoy En Las Manos De Cristo Aunque La Tengo Partida Yo Yo Estoy En Las Manos De Dios Aplauden Le Fuerte Al Señor Porque Aunque La Tengo Partida La Tengo Yo Bendecida Gloria a Dios Y De Ahí Viene La Fuerza Que Yo Llevo Mi Alegría Es La Fuerza Del Señor Ustedes Se Sienten Bendecidos No Creo Tanto Se Les Nota Su Cara De Pedo No No Vienen Muchos A La Iglesia Tan Serios No Tienen Miedo Hasta De Pasarle No De No No Hay Nada Peor Que Un Pedo Atorrado ¿Verdad? Yo Cuando No No Pregúntenle Al Padre Nosotros En Polonia No Tenemos Miedo De Estas Cosas No Hay Cuando Cuando Queremos No Órale Pues Ok Así Es No hay Que Tener Miedo De Las Cosas De La Vida ¿Por qué Tienen Tanto Miedo Ustedes? ¿Por qué Sienten Tanto Miedo? ¿Por qué Se Enfocan En Sus Problemas? La Palabra Paranoia ¿Qué Es? El Mundo De Abajo Paranoia Para Es Abajo En Griego No Es La Mente Vivo En Mi Mente De Abajo Mientras Que Dios Me Llama A Vivir En La Metanoia El Mundo De Arriba Cristo Dijo Conviértanse Y Crean En El Evangelio ¿Qué Significa Convertirse? Ahí En El Griego Dice Hagan Metanoia O sea Entren Ustedes A Su Mente De Arriba Cuando Estoy Enfocado En Dios ¿Quién Está Arriba? Dios Yo Necesito Mirar Arriba No Abajo No No Mis Problemas Sino Ver A Mi Dios Que Es Mucho Más Grande Que Mis Problemas Yo Estoy Bendecido Porque Estoy En Sus Manos Me Quiero Convertir Esta Noche Y Esta Cuaresma Cristo Dijo Hagan Metanoia O sea Miren Para Arriba Ustedes Hay Que Mirar Arriba Meta No Ustedes Tienen Eso La Meta Metanoia Nus No Mi mente De arriba No estoy Mirando Abajo Quienes En el Mundo Bíblico En la Biblia Quienes Viven Abajo Los Los Demonios Tú Quieres Vivir Donde Vive El Demonio Donde Vive El Demonio En El Infierno Hay Que Votar Al Demonio A Donde Al Infierno Y Cómo Hay Cómo Hay Cómo Le Respondí A Cristo Con Los Versículos De La Biblia Por eso Tenemos Que Sabernos Bien La Biblia Cuando Él Nos Viene Y Nos Dice No Puedes Tú Vas A Decir Que Todo Lo Puedo En Cristo Quien Me Fortalece No No Hay Nada Imposible Para Mi Dios Cuando Me Diagnostican Con Cáncer Todos Los Doctores Del Mundo Me Puedan Decir Que No Se Puede Sanar Uno No Voy A Salir Yo De Esta Enfermedad Eso Puede Decir Cualquier Doctor De Este Mundo Pero Hay Un Doctor Mucho Más Mejor Y Mucho Más Fuerte En Esta Vida Ese Doctor Es Jesucristo Y Para Él No Hay Nada Imposible ¿Quién Está Declarando Eso Esta Noche Todos Te Podrán Decir Todos Te Podrán Decir Tu Esposo No Va A Cambiar Si Va A Cambiar Porque Todo Es Posible Para Dios Todo ¿Cómo Comenzamos Nosotros La Cuaresma? A ver ¿Cómo Comenzamos La Cuaresma? Con El Miércoles De De Ceniza ¿Y qué Se El Miércoles De Ceniza? No Todos Vienen A La Tiznada ¿Verdad? No Ustedes Fueron Tiznados Este Año A mí Me Quitaron El Privilegio Porque A mí Me Gusta Tiznar La Gente Y Los Tizno Bien Y Más A Todos Los Persinados Los Tizno No Para Que Se Les Quite Por Fin Pero Este Año Estaba Yo Regalando La Ceniza Para Que la Gente Se Tiznara A sí Mismos Como No Los Podía Yo Tiznar Entonces Yo Les Dije No Tú Llevas La Ceniza A la Casa Y Le Dices Viejo Primero Te Tizno A ti Y Después Tú Me Tiznas A mí Pero Ustedes Saben Cuál Es El Colmo De Un Sacerdote El Miércoles De Ceniza Cuál Es El Colmo De Un Sacerdote El Miércoles De Ceniza Tiznar A su Propia Madre ¿No Sabían? No Una vez Mi mamá Estaba De Visita El Miércoles De Ceniza Y Estaba Un Sacerdote De Visita Conmigo Y Estaba Él No También Tiznando La Gente Entonces Mi mamá Se puso En su Cola De Y Estaba Un Colazo Grandísimo ¿Vieron Esos Colazos El Miércoles De Ceniza ¿Vieron Esos Colazos ¿Sí? ¿Colazo Se dice A ver Ayúdenme ¿Se dice Colazo? ¿Colas Grandes? Oh ¿Aquí hay Colas Grandes? No más La de Tu vieja Pero La gordura Es pura Sabrosura Dale Una Torta Ahogada De Guadalajara Guadalajara ¿No? Eso Hoy La vas A agarrar De Su Lonja Acuérdense Solo A los Perros Les Gustan Los Huesos ¿No? ¿Verdad? No hay tantos De ustedes Renegando Oh Pero Les estaba Contando Había Un Colazo Grande Y Mi Mamá Se puso En El Colazo Del Otro Sacerdote Entonces No Yo Como Vi a Mi Madre En La Otra Cola Le dije No A Él Le dije No Hazte a un lado Porque a mí Nadie Me tizna A mi Madre A mí Nadie Me va a tiznar A mi Madre ¿Por qué Se ríen Tanto? Cuando yo Estaba En el Seminario Un Sacerdote Nos Dijo Ustedes Si pueden Hacerles Reír A la Gente Háganlo Porque Ellos Han Tenido Su Vida Demasiado Dura Toda La Semana Ustedes La Tienen Dura ¿No? ¿La Tienen Dura La Vida O No ¿Verdad? ¿O No La Tienen Dura La Vida Dejen De Reírse Tanto ¿No? Pero Eso Es bueno Que No Estén Trayendo Ustedes Caras De Funeral ¿No? La Vida Ya Tiene Demasiadas Problemas Venimos A la Iglesia A Estar Juntos A Animarnos Yo Estoy En Su Vida De Ustedes Para Animar A Ustedes Para Darles ¿Qué? La Gasolina ¿No? Ustedes Piensan Que Porque Ahí los veo Cantando Dame La Gasolina No No La La Verdadera Gasolina De Nosotros Es Nuestra Fe Aleluya Esta Noche Porque Estamos Celebrando Nosotros A Nuestra Fe Que Nos Está Animando En Medio De Una Pandemia A Decirnos Que Todo Va Estar Bien Ven En Esta Vida Porque Nosotros Tenemos Que Decir Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros No Santa María Llena De Gracia Ella Llena De Gracia Que Le Dijo El Ángel A Ella Estas Llena De Gracia No No Le Dijo Estas Llena De Grasa Le Dijo Estas Llena De Gracia Que Es La Gracia Bueno Déjenme Preguntarles A ver Contesten Porque Se Ríen Todos Los Ángeles Porque Se Ríen Todos Los Ángeles Por La Gracia De Dios Están Entendiendo Tengo Yo Dos Sirios Aquí Dos Sirios Grandes Y Gruesos No Todos Me Están Reclamando Allá En Mi Parroquia Porque Les Estaba Dando Yo Unos Sirios Chiquitos Y Me Dicen Ay Padre Yo No La Quería Así De Chiquito Entonces Ya Tenía Yo Que Pedir Grandes Y Gruesos Y Gordos No Entonces Tengo Dos Sirios Que Le Dijo Un Sirio A Otro Sirio Sonríe No Estés Tan Sirio Dios Quiere Que Sonríemos Nosotros La Sonrisa La Alegría Nos Levanta A ver Tráiganme Una Foto Un Retrato De La Virgen De Guadalupe No Aquí No Hay No Yo Quiero Una Virgen De Guadalupe Que Pasen Con La Virgen De Guadalupe Adelante Por Favor Ok Vamos A Examinar A La Virgen De Guadalupe Un Aplauso A La Virgen De Guadalupe Guadalupe Significa La Palabra Guadalupe Ustedes No Saben Yo Sé Que Ustedes No Saben A Ver No A Ver Préstemela Tan Chula Ok Ustedes Miren A La Virgen De Guadalupe Que Significa La Palabra Guadalupe La Mujer Que Aplasta El Demonio Y Como Aplasta Al Demonio Ustedes Sabían Que Eso Significa La Palabra Guadalupe No 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 ¿Por qué? Porque Yo Soy Más Mexicano Que Ustedes Si La Sigüeña Se Equivocó Conmigo Me Quería Dejar En Polonia Pero Se Equivocó Bueno Me Quería Dejar En México Allá En Jalisco Ok Arriba Jalisco Arriba Aquí Hay gente De Guerrero No Hay No De De Guanajuato Oh Órale Ok Bueno Entonces La Virgen Como Aplasta Al Demonio Es Una Mujer Azteca Y Tiene Su Rodilla Doblada ¿Qué Significa La Rodilla Doblada Que Está Danzando Ella Está Bailando ¿No? La Chona Ok Quiero Bailar No El ¿Cómo Quiero Bailar El Zapatero No No Ok Ahorita Me van A venir Unas Canciones Que Ustedes Cantan En sus Bailas Y Está Orando Las Manos Dobladas ¿Ven? Entonces Y aplasta La Serpiente El Demonio ¿Cómo Se Aplasta El Demonio? Con La Oración Y Con La Alegría Por eso Yo Bailo Yo Grito Yo Digo Chistes No Todo Porque La Alegría Es La Fuerza De Nosotros Eso Esa 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 Por eso Tanto A Ustedes Les Encantan Las Fiestas No ¿Por qué Los monos No Van A Las Fiestas ¿Por qué Los monos No Van A Las Fiestas Porque Son Pachandas No Sabían Ustedes Ustedes Saben Nosotros Todos Ocupamos Compañía En Esta Vida Todos Dios No Nos Hizo Solos Por eso Ocupamos Todos Nosotros La Comunidad Estamos Todos En La Comunidad Aplastando Al Demonio El Hombre Endemoniado Donde Vivía En Medio De Los Sepulcros En Los Sepulcros Que Son Vivos Muertos Todos Muertos Ustedes Saben Que Antes Se Daba Mucho Que Los Sacerdotes Tenían Que Tener A Una Chacha Que Los Atendía No Al Sacerdote Que Les Hacía De Comer Les Planchaba Todo 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 Sabían Usted De Eso O No Y Por Que Porque El Sacerdote No Puede Cocinar Bueno Algunos No Pueden He Tenido Yo Que Comer Algunas Comidas Ay No Pero No No Era Por Eso Era Para La Compañía Porque No Está Bien Que El Hombre Este Solo Cuando Estás Solo Estás En Medio De Los Muertos Dios No Quiere Que Estén Solos Ustedes Ustedes Conocen Doña Conchita La Que Era La Chacha Del Padre Agapito Escucharon De Esa De Doña Concha No Bueno Entonces Cada Vez Que Se Le Descompuso Algo Al Padre Agapito En La Casa Doña Concha Siempre Corría Y Decía Padre Agapito Se Le Descompuso A Usted Su Estufa Padre Agapito Le Está Liqueando El Techo Padre Agapito No A Usted Se Le Descompuso Su Refri Entonces El Padre Agapito Ya Estaba Harto Y Dijo No Esta Casa Es Tanto De Usted Doña Conchita Como La Mía La Próxima Vez Que se Descomponga Algo Usted Venga Y Diga Nuestra Estufa Se Descompuso Nuestra Refria No Sirve Nuestro Techo Está Liqueando Entonces Saz 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 Llegó El Señor Obispo De Visita Con Otros Sacerdotes Y Están Tragano Comiendo No En El Comedor No Y De Repente Saz Va Corriendo Doña Conchita Al Comedor Y Le Dice Padre Agapito Toda Angustiada Padre Agapito Padre Agapito Hay Un ratón Debajo De Nuestra Cama Pero ¿Por qué Tenían La Compañía? Porque No Está Bien Que El Hombre Este Solo Ustedes Ocupan Compañía En Sus Vidas ¿Saben Cuando A mí Me Nació La Vocación Al Sacerdocio Cuando A mi Pueblo Venía El Señor Obispo De Visita El Señor Obispo Venía De Visita Y Todos Estaban Preparándose Para La Visita Ok Y En Nuestro Pueblo Y En Nuestra Iglesia Había Un Grupito De Mujeres Bien Allegadas A la Iglesia Que Mandaban A todos Hasta El Sacerdote Entonces Ellas Decidieron Que Hay que Escoger A un Niño Que Le Recite Un Poema De Bienvenida Al Señor Obispo Y ¿Saben A quién Escogieron? Al Niño Más Sosicón ¿Quién 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 Era? Yo Entonces Yo le Recité Al Señor Obispo El Poema Y después Me levantó En sus Brazos Y me Dice ¿Y tú Qué Quieres Ser Cuando Seas Grande? ¿Quieres Ser Sacerdote? Y yo Dije No Entonces ¿Qué Quieres Ser Tú? Me Preguntó El Señor Obispo Y yo Le Dije Yo Quiero Ser Yo Quiero Ser Dios Yo Quiero Ser Dios Ah Pueblo Chico Chisme Grande Entonces Cuando Llegué A la Casa Mi Abuelito Que nunca Iba A la Iglesia Dijo Escuché Yo Que tú Le dijiste Al Señor Obispo Que Quieres Ser Dios Entonces Si quieres Ser Dios Te Vamos A Tener Que Clavar En La Cruz Porque Dios Tiene Que Sufrir ¿Quieres Ser Dios? Me Tener Que Clavar Y Yo Dije Ay No Porque Solo Pensé En La Cruz Grande Que Estaba En Frente De La Iglesia Y Que No Traía Cuerpo Y Dije Ay No Me Van A Clavar Ahí En La Cruz Dije No 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 Pero Mi Abuelito Dijo Palabras Claves Porque Todos Estamos Hechos Nosotros Según La Imagen Y Semejanza De Dios En Esta Vida Todos De ¿Quién Eres Tú? Todos Tenemos Que Ser Cristo La Imagen De Dios O sea Yo Soy Dios En Esta Vida Santa Teresa De Ávila Nos Enseña Dios No Tiene Otro Cuerpo Que Yo Tú Eres Cristo Estás Entendiendo Eso Tienes Que Reflejarlo ¿Quieres Ver a Dios? ¿Cuántos De Ustedes Quieren Ver a Dios? ¿Ah? Están Buscando A Dios Como La Una Señora Juanita Que Fue Con Un Sacerdote Y Le Dijo Que Estaba Buscando A Dios Y Él Le Dijo A Ella Le Dijo El Sacerdote Cuando La Encontró Que Estaba Haciendo Y Ella Le Dijo Yo Fui Con Otro Sacerdote Porque La Vio A La Señora Juanita Con Maletas Puestas Y Le Dice Juanita Que Esta Haciendo Y Ella Dice Yo Estoy Buscando A Dios Y Que Pues Tengo Mis Maletas Listas Y Voy A Tijuana Como Pues Como Que A Tijuana Ella Dice Si Es Que Fui A Fui A Fui A Ver A Otro Sacerdote Y Él Me Dijo Cuando Yo Le Dije Que Estoy Buscando A Dios Él Me Dijo Dios Está En Tijuana Por Eso Voy A Tijuana ¿Dónde Está Dios En Tijuana Dios Está En Mi Ustedes Quieren Ver A Dios Mírense En El Espejo Ustedes Son La Imagen De Dios O No Eso Yo Me Tengo Que Recordar Todos Los Días Porque Yo Creo En Un Dios Bonito Un Dios Todopoderoso En Un Dios Que Puede Todo En Un Dios Hermoso En Un Dios Bello Y Yo Como Padezco De Una Autoestima Bien Baja Y Me Veo Feo Y Gordo Tengo Que Recordarme Que Si Yo Puedo Decir De Dios Que Dios Es Bello También Puedo Decir O Debo De Decir Lo Mismo De Mí Porque Si Dios Es Bello Yo También Soy Bello Si Dios Es Todopoderoso Yo También Tengo Ese Mismo Poder De Dios En Mí Yo Puedo Todo Dice La Biblia Con Cristo Que Vive En Mí Ya No Soy Yo Quien Vive Sino Cristo Quien Vive En Mí Ustedes Saben Eso La Dignidad Que Han Recibido Estamos Hablando De Los Tiempos Romanos En Los Tiempos Romanos Tú Te Podías Deshacer De Tu Hijo Así Tú Te Podías Deshacer De Tu Hijo Así No Más Tronar Los Dedos Y Decir Ya No Eres Mi Hijo Podías Desheredar A Tu Hijo Botarlo De La Vida Quitarle La Herencia Pero Si Adoptaras A Un Hijo Ya No Le Podías Quitar La Herencia Por eso En La Biblia Pablo Nos Dice Que Nosotros Somos Hijos De Dios No La Biblia Nos Enseña Que Nosotros Somos Los Hijos Adoptivos De Dios A Los Cuales No Se Puede Quitar La Herencia Una Vez Que Dios Te Aceptó Por el Santo Bautismo Ya Eres Suyo Quieras O No Él Nunca Te Podrá Soltar De Su Mano Tú Te Puedes Alejar De Él Pero Él Jamás Se Alejará De Ti Donde Abunda El Pecado Abunda Más La Gracia De Dios Entre Más Estás Hundido En La Porquería Del Mundo Más Dios Anda Atrás De Ti Ustedes Que Bautizaron A Sus Hijos Están Tan Agobiados Diciendo Que Va A Pasar Con Ellos Ya No Siguen La Fe Van A Estar Bien Porque Dios Los Adoptó Por Eso Yo Nunca Rechazo A Nadie El Bautismo Yo Bautizo A Todos No Nada De Esto Que Estos Requisitos Aquí Estos Requisitos Aquí Estos Requisitos Allá Nada De Eso Quiere Ser Bautizado Cuando Me Vienen Conmigo Y Me Dicen Padre Que Se Ocupa Para Bautizar Un Niño Ustedes Ya Están Acostumbrados Que Tienen Que Cumplir Estas Reglas Estas Reglas Todo Eso Es La Religión Yo No Soy De Ninguna Religión Yo Soy De Cristo Y Ustedes La Religión Mató A Cristo O No A Ahorita Tantos Que Siguen Tantas Diferentes Religiones Y Se Saben Los Versículos De La Biblia En El Versículo Este Dice Esto Y Esto El Demonio También Se Sabe Los Versículos De La Biblia Estos Que Andan Con Los Versículos De La Biblia Lo Digo A Propósito Ustedes Saben ¿Verdad? No Muchos Dicen Ay Pobre Padre No Sabes Lo Que Está Diciendo Cuidado Cuando Ustedes Van Ya Fui Dime Ok Me Tiran Los Versículos Esclavos De La Religión Cristo Nos Hizo Libres Tenemos Que Ser De Cristo Y Solamente De Él Nada De Eso Yo Soy De Pablo Yo Soy De Pedro No 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 Acaso Cristo Está Dividido No Ustedes Tienen Que Ser Solamente De Cristo Yo Pertenezco A La Iglesia Católica Ok Pero Mi Fe Es Cristiana Yo Soy Un Cristiano Estoy En La Iglesia Católica No La Iglesia Es Universal Ok Católica Vayan Vayan Por Todo El Mundo Por Eso Se Lama Católica Ok Pero Mi Fe Está En Cristo Mi Salvador Ojalá Que Estemos Nosotros Recuperando Algo De Nuestra Dignidad Compartan Ustedes Ahorita Para Que Más Personas Se Unan Y Se Nutran Hello Hello No Muchas Personas Ya Voy Terminando No Se Preocupen Denme Cinco Minutos Más Voy Terminando Ok Muchas Personas Están Muy Afligidos En Esta Vida Porque No Han Aceptado A Cristo El Que Nos Levanta El Autoestima Ustedes Todos Son Muy Bonitos Y Muy Amados Esto Es Lo Último Que Les Voy A Decir Y ¿Saben Por qué Son Tan Amados Ustedes? Porque Yo Los Amo A Todos Tal Y Como Soy Yo Tengo El Corazón De Cristo Yo Soy Un Sacerdote A Lo Mejor No Has Escuchado En Mucho Tiempo Cuántos Cuántos Cuánto Eres Amado Yo Te Amo Y Te Acepto Tal Y Como Eres Porque Cristo Me Acepta Tal Y Como Soy No Muchos Les Dicen A Ustedes Y Les Hacen Sentir Que Tienen Que Cambiar Para Ser Aceptados Ya Son Tan Chulos Todos Debes De Cambiar Porque Es Bueno Para Te Cambiar No Pero Yo Te Amo Tal Como Eres Si Eres Un Borracho Te Amo Siendo Borracho Ok No Tengo Muchos Amigos Borrachos No Sueltos De Toda Clase Todos Llegan Conmigo Tocando La Puerta No También A Los Persinados También Los Acepto Mucho No Se Preocupen Ok A Todos Acepto Saben Cuidado Con Todos Los Que Son Fanáticos De La Religión Ok En Una De Las Parroquias Donde Yo He Estado Teníamos Un Grupo De Adoración Adoraban A Cristo En La Eucaristía Cada Viernes Y Pasó Un Funeral Un Muchacho De Diecinueve Años Se Suicidó Y La Familia Solamente Podía Tener El Funeral El Viernes Y Yo Les Dije A Esas Gruñonas Les Tengo Que Interrumpir A Ustedes La Adoración Por Dos Horas Para Hacer El Funeral Quizás Que Ellas Llegaron Con La Secretaria Y Les Y Le Dijeron El Padre Adam No Tiene Respeto Al Santísimo Sacramento El Nos Está Interrumpiendo Quitando Nuestro Tiempo Con Jesús Y Y Que Ellas No Sabían Es Que Yo Estaba Escuchando No Entonces No Estaban Hablando Mal De Mí Pero Cuando Abrí La Puerta ¡Sas! Abrí La Puerta Y Las Vi A Ellas Y Saben Que Dijeron Ellas Buenas Tardes Padrecito ¿Cómo Está Padre? Qué Gusto De Verlo No Cuidado Con Todas Esas Que Te Meten El Cuchillo De Atrás No En La Iglesia Comen Santos Y En Su Casa Surran Demonios No Hablando Mal De Todos Como Hoy Van A Salir Muchos De Aquí ¿Escuchaste Al Padre? No 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 Dijo Esto 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 Y Tú Dices Peores Cosas ¿O No? ¿Ah? Lo Que No Les Gusta Es Que Les Los Incomodo A Ustedes Los Estoy Incomodando Quieren Fingir Y Pretender Y Cuando Llega Alguien Que No Aparenta No Les Gusta ¿Ah? Les Gustan Apariencias ¿Ah? Si Todo ¿No? No Les Gusta Entonces Les Dije Yo A ellas A Esa Es Grupo Les Dije Ustedes Dicen Que Adoran Tanto A Dios Y Que Son Ustedes Muy De La Oración Oh Claro Padrecito Nosotras Somos Muy De La Oración No Dijo Una Yo Vivo De La Oración Saben Que Les Dije Yo A Ellos Paren De Orar Dejen De Orar Ustedes Dejen Porque Lo Que Están Haciendo Ustedes No Es Oración Porque Si Su Oración De Ustedes No Les Lleva A Tener Más Compasión Por Su Prójimo Y Sentir El Dolor De Una Familia Que Acaba De Perder A Un Hijo Esa No Es Oración Paren Y Vuelvan De Nuevo Si Su Oración De Ustedes No Los Lleva A Tener Más Más Compasión Más Amor Más Esperanza Señora Porque Usted Tanto Vea Su Reloj No Ya Voy Terminar Ok No Eso Me Incomoda No Hagan Esto No Vean Reloj Ok Pueden Estar Viendo Ustedes Caso Cerrado Toda La No No Ahorita Voy A Terminar ¿Qué Les Pasa No ¿Cuándo Fue La Última Vez Que Tenían Un Retiro Era Una Pandemia No Han Tenido En Todo Un Año Y Todos Moviendo Nachas Aquí Aquí ¿Qué Les Pasa Ahorita Voy A Terminar Aquí Están No Renegando Tantos De Ustedes Que Les Encantaría Estar Aquí No Jamás Se Me Va Olvidar En Una De Mis Primeras Parroquias Estoy Yo Predicando Ok Dando El Sermón Moviendo No Así Así Y El Señor En La Primera Banca Se Durmió Entonces Si Quieren Que Me Salga Juan Dominguez Pónganse A Dormir Ustedes Ok No Entonces Yo Le Dije A Un Servidor Que Estaba Ahí No Un Ujier Le Dije Señor Despiértalo Despiértalo Por Favor Y Él Me Mira A Mi Me Dice No Padre Tú Lo Dormiste Tú Despiértalo Están Dormidos Se Acuerdan De Esa Canción Que Dice Manda El Fuego Señor Manda El Fuego Señor No Estaba Una Iglesia Estaban Todos Cantando Manda El Fuego Señor Manda El Fuego Señor Y Que Pasó Se Encendió El Templo Entonces Todos Empezaron A Gritar Era Broma Señor Queremos Que El Señor Nos Mande El Fuego Que Nos Arde El Corazón A Nosotros Con El Fuego Del Amor De Dios A Cada Uno De Nosotros Para Eso Estamos Aquí Eso Estoy Pidiendo Ya Voy Terminando Yo Sé Que Ya Dije Eso Yo Hace 15 Minutos Ay Ustedes No Me Encanta Estar Cuántos De Ustedes Les Encantaría Estar Aquí No Pero Que Bien Que Todos Estamos Aquí Me Alegra Eso Muchísimo Tengo Mucho Más Que Decirles He Escrito Mucho Tengo Muchos Papeles Pero No He Podido Terminar Eso Quiere Decir Que Van A Tener Que Unirse A Mi Chisme Book Cuántos Me Tienen Ya En Su Chisme Book Compartan Llegando Y Compartiendo Compartan Todos Aplastamos El Demonio Compartiendo El Retiro Ahorita Ok Llegando Y Compartiendo Hello Hello Llegando Y Compartiendo Compartimos Nosotros Ok Likes Todos Corazones Quiero Ver Corazones Muchos Corazones Todos Por favor Compartimos Voy a estar Subiendo Más Y Más Cosas Ustedes Saben No Porque Todo Para Nutrirnos Suscríbanse A A Canal De Youtube Porque Facebook Me Está Diciendo Que Me Pueden Hasta Bloquear Ok Ustedes Se Están Durmiendo O No O Los He Despertado Despiertos Muy Bien Ok Hello Hello Todos Compartiendo Se Suscriban A Mi Canal De Youtube También Todo Lo Tengo Yo En Mi Canal De Youtube Youtube Se Dice En Español No Muy Bien Estoy Tan Feliz Ya Se Me Ha Secado La Garganta Voy A Tener Que Terminar No Ocupo Remojarla Como La Remojan Ustedes Con Agua Agua Muy Bien No Buenas Noches Les Doy La Bendición A Todos Voy A Yo Aquí Darles Unos Anuncios A Los Que Están Aquí No Besos A Todos Muchos Besos Les Gusta Que Yo Hago Eso Ok Es